Hola, buenas tardes. Bueno, sí, se me oye bien. Bienvenidos a todos en este día tan especial en el que para celebrar 10 años de los grados de Bellas Artes, también de Diseño, pues contamos con dos grandes, dos reconocidos artistas españoles de talla internacional, como son Antonio López y Julio López Hernández, que han tenido la gentileza de venir aquí a compartir este momento tan especial. Simplemente por hacer también un pequeño esquema de lo que nos han deparado estos 10 años, que creo que es bueno que lo celebremos junto a estos dos grandes artistas, es la formación, creemos, de un artista nuevo, que tiene relación con la sociedad a la que debe servir, un artista que está formado no solamente en habilidades, que en realidad tienen mucho que ver con lo que sería una escuela tradicional, sino que hemos querido también desarrollar lo que es el conocimiento, la formación intelectual, el conocimiento y sobre todo lo que es el desarrollo humano de la persona y por supuesto el acercamiento a las tecnologías. Todo artista está obligado a entenderse con los canales y los lenguajes de su tiempo. Estos dos grandes artistas que tenemos hoy aquí, pues de todos conocidos, pues nacieron hace unos años Antonio López en Tomelloso y Julio en Madrid, coincidieron los dos en la Academia de San Fernando, que es el antecedente de lo que hoy conocemos como facultades de Bellas Artes, y son conocidos y reconocidos por pertenecer a un movimiento que se ha dado en llamar el realismo madrileño. Ciertamente para mí es mucho más, y tiene que ver con el realismo español. En realidad ellos son herederos de una noble estirpe, que es la de la Escuela Española, reconocida internacionalmente y caracterizada por tener una capacidad especial para captar la realidad de manera naturalista, de manera elegante, y sobre todo encontrar en la realidad una sobreabelleza. Yo creo que es como se puede caracterizar a Velázquez, a Zurbarán, a Goya, y aquí pues a estos dos grandes artistas que hoy me acompañan. Yo lo que les he pedido, y además me han obligado a ponerme en medio, yo no quería ponerme en medio, pero me han obligado. Yo a lo que les voy a invitar es, sobre todo, a que entren en diálogo con vosotros. Pero también, de alguna manera para entrar en materia, sí que he seleccionado una serie de preguntas que entiendo que todos vosotros debéis tener. De hecho, aquí hay una cuestión que creo que muchos de los profesores que estamos aquí, y muchos de vosotros, podemos compartir, y es que gracias a sus obras, pues nos nació la vocación, como yo lo tengo que decir así. Para mí, ver un cuadro como La Gran Vía, de Antonio, o la pareja de artesanos que tiene el reino de la Sofía, Julio, pues me transformaron, me cambiaron la vida, y bueno, pues fueron, en realidad, un motivo más para que decidiera dedicar mi vida a las bellas artes. ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar y reflexionar, y ellos tienen mucho que contar, acerca de la formación del artista. ¿Dónde está? Yo les he pedido, ellos que ya están en una cota determinada, que de alguna manera nos ayuden a entender cuáles han sido las claves de su carrera, desde todos los puntos de vista. Y en ese sentido, pues la primera pregunta, y quiero que esto sea un diálogo, y luego abriré, por supuesto, a preguntas de todos vosotros, pero me gustaría que, que comentárais un poco, cómo fue el despertar de la vocación. ¿Cuándo? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Por qué creéis que nació esa vocación? ¿Cuál fue el motivo? Buenos días. Como Julio me lleva seis años, debe empezar él. Bueno, pues mira, yo tengo que confesar que, efectivamente, mi vocación ya estaba incansada, en cierto modo, porque claro, mi abuelo era fundador de un taller de ofercería religiosa, es decir, el arte grande estaba un poco lejano todavía, pero ya estaba caminando ese taller que yo conviví con él, con mis padres y mis abuelos, pues me arrozaba un poco con las representaciones litúrgicas, de adorno, de ornamentación de la iglesia, acompañado al pasaje evangélico, entonces esa formación religión, taller de mi abuelo, pues ya me conformaron a mí el primer impulso para trabajar. Efectivamente, yo quería superar esa línea que determinaba lo que era orfebrería, lo que era ornamento solo, para llegar a representar a los seres humanos, a la vida que me rodeaba, y ese fue el primer, inconsciente, pero el primer impulso que me hacía trabajar. Yo veía que en el taller de mi abuelo se fabricaban custodias, cálices, copones, cosas del uso litúrgico que requerían un adorno, requerían un reflejo del pasaje evangélico para ilustrar la religión, pero yo, claro, encontraba que lo que más me atraía de aquellas ornamentación era la figuración, lo que representaba algún angelito o representaba algún evangelista pequeño de una custodia, en fin, el Cristo crucificado. Todo eso a mí era lo que más me atraía, y yo de joven dibujaba infinidad de profetas, todos con barba muy larga, eso es lo que, eso es lo que, a mí me empezó a orientar, ya tenemos ocasión de hablar con más detalle de un momento de evolución, y que ha sido permanente, yo creo que, ese día antes, voy a aprovechar para decir que aquellos orígenes yo los percibo todavía como permanentes, como presentes en mi quehacer, y de hecho, pues bueno, algunas veces mi obra se remonta a querer representar aquello, por ejemplo, no sé si lo conocéis, una escultura mía que se llama los gemelos, gemelos en el papel, yo tengo nietos gemelos, los nietos gemelos en el papel, es una escultura que yo quería hacer de mis nietos, eran gemelos, y empecé con uno, digo, bueno, luego haré el otro, a ver si encuentro diferencias, pero de momento, empecé con uno, y claro, me puse a hacer un dibujo, un trabajo, una modela, modelar, un niño, como sentado en una mesa, con las piernas cruzadas, mirando un libro de cuentos, y esa imagen tradicional, como siempre, sin romper ninguna frontera extraña, pues yo quería modelarla, pero claro, el niño quedaba lejos, mi hija no me lo traía con frecuencia, estaba trabajando, pues de recuerdos, entonces yo le dije, bueno, dame unas fotos, y tal, y luego por traer más a presente, a mi mundo, aquel retrato de ese nieto mío, le pedí a mi hija que me dejara los zapatos, y en una tabla, yo puse unas fotografías de mi nieto, leyendo, que me iban a servir para hacer la escultura, y en la tabla delante del caballete, las fotos puestas ahí en una tabla así, y luego en una tabla en horizontal puse los zapatos que tenían la postura que tenían la foto, las piernas cruzadas, entonces esa imagen, ese elemento extraño, ese bodegón abstracto casi diferente, que eran las imágenes, las fotos, con la tabla y los zapatos delante de mi, en un caballete, fue lo que me impulsó a hacer el retrato de mis nietos, pero no haciendo una escultura corporea y tradicional, sino precisamente ese caballete, o sea, ese bodegón se convirtió en una custodia, una custodia con la forma triangular mística que tenía, y ahí puse un relieve, modelé el relieve de mis nietos, y puse tres nietos, no dos, para que sí pudieran ser los dos, entonces, bueno, y los zapatos delante, no sé si las recordáis, o no he visto que les esté pasada, pero esa imagen, quiero decir que esa imagen, fíjate que la he hecho ya con 50 o 60 años, y yo creí que cuando la estaba haciendo, no estaba haciendo el retrato de mis nietos, estaba haciendo mi propio retrato de cuando yo era niño y veía aquellas custodias, porque la escultura se ha convertido en una custodia, y es un retrato de mis nietos, veis la transformación mágica que puede tener el camino de los temas artísticos, yo creo que es infinito y muy atrayente. Lo mío fue muy rápido, muy rápido y muy pronto, yo, bueno, en aquella época, yo soy de Tomelloso, de un pueblo de La Mancha, y no había profesor de dibujo, en donde yo cursaba los estudios, pero, bueno, yo dibujaba como todos los niños, y a los 12 años, más o menos, yo empecé a encontrar placer en quedarme en casa haciendo copias, dibujando, cosas que veía en la prensa o en revistas que encontraba cerca de mí. Y yo tengo un tío pintor, un tío pintor que a mí me parecía maravilloso, muy respetado, y no me prestaba demasiada atención, él me dejaba, dejaba, yo creo que eso fue muy prudente, no me hacía caso, yo le veía ir y venir, al campo, porque él hacía paisajes en los alrededores de Tomelloso, y era una persona muy admirada ahí en el pueblo, y muy querida, y muy, en fin, representaba mucho en mi familia. Y a los 13 años me dice, mira, todo eso que haces, esas copias de cuadros de otras personas que aparecen en revistas, todo eso no es bueno, debes trabajar del natural. debes trabajar del natural. Y me colocó un bodegón, yo ya tenía 13 años, era el comienzo del verano, me colocó un bodegón, una mesa, contra una pared, allí en su casa, era un hombre soltero, y ya con, con los hermanos solteros, con mi abuelo. y me dio un papel, un lápiz, y me puse a dibujar del natural. Y yo notaba que era muy diferente dibujar del natural que dibujar, que copiar de fotografías, de pinturas. Yo veía que era una cosa quizá más emocionante, pero era menos brillante el trabajo, lo que te salía era una cosa que parecía más pobre. Pero él decía que así era como había que hacerlo. Cuando acabe el dibujo, que lo conservo, podía haberlo traído. Pues me dice, ahora vas a hacer esto mismo, pero pintando. Y un bodegón muy parecido al que dibujé, me lo colocó y lo pinté. Y yo noté que lo podía hacer. Es una cosa verdaderamente preciosa. Yo tenía 13 años y yo notaba que no tenía dificultad. Yo dibujaba la mesa con la perspectiva, yo no me había dicho nadie nada porque no había clase de dibujo ni había tampoco museos. Tomelloso no es Madrid. Y yo noté desde el comienzo primero que me gustaba muchísimo. A mí me encontré completamente atrapado. Fue un flechazo verdaderamente enorme. El trabajo, sobre todo el trabajo del natural. Y dibujé primero en un lienzo que me preparó mi tío. Pues dibujé el bodegoncito, era una mesa pequeñita, una servieta, había un puchero de barro, había un trozo de pan y un vaso de vino, de vino blanco, muy amarillo. Y yo lo dibujé y digo, ¿por dónde voy a empezar a pintar? Y yo pensé, lo más difícil debe ser pintar el vino porque es transparente, se tiene que ver lo de atrás, eso debe ser muy difícil. Y empecé a pintar y es que me salía. A mí eso me parecía una cosa tan sorprendente que yo en el comienzo estaba muy engañado pensando que todo esto que vosotros estáis viendo era pan comido. Y las dificultades vinieran después. Entonces mi tío pues vio que yo lo hacía muy bien, convencí a mis padres para que me trajeran a Madrid a estudiar pintura. Yo tenía 13 años. Y en octubre, más o menos, pues me trajo a Madrid para preparar el ingreso en Bellas Artes en San Fernando que consistía en un dibujo de estatua. Esa, así empecé yo. Todo fue muy bonito y todo fue precioso. Lo recuerdo muy bien y conservo el dibujo y la pintura. Las dos cosas. Pues nos has dejado en el punto que yo quería retomar que es vuestro encuentro en San Fernando. Cómo fue vuestra experiencia llegando a esa institución tan histórica, la formación de artistas en España. ¿Qué os aportó la Escuela, la Academia de San Fernando? ¿Qué os aportaron algunos profesores y qué os aportasteis entre los compañeros? Bueno, efectivamente, yo acudí a la escuela y hice mi examen de ingreso habiendo abandonado los estudios de ingeniería que es el que me aconsejaban mis padres. No quería que fuera artista, pero bueno, no pude resistir la tentación y acabé yendo a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Previamente había dibujado muchas horas en el casón del Buen Retiro dibujando estatuas con la libertad que te daba el no tener profesor, pero sí tener compañeros bastante agudos, bastante de inteligencia y de mirada muy penetrante sobre los modelos clásicos y aquellos compañeros te hacían comprender lo que era la forma humana, cómo se movían, qué cambios tenía en los diversos movimientos que aquí hay un cuerpo. Esos fueron los principios de dibujar ya acercándote ya a la problemática profunda del arte. Ingresé en la escuela, seis años mayor que Antonio, efectivamente yo tenía los cursos por delante de él, creo recordar, él tiene mejor memoria, pero en fin, Antonio apareció por la Escuela de San Fernando, nos delumbró a profesores y alumnos con sus capacidades extraordinarias y le acogimos en nuestro seno, en nuestra amistad, Lucio Muñoz, mi hermano y yo, y lo acogimos, mi hermano no estudiaba oficialmente, acudía como en materias libres, pero nosotros que ya nos perfilábamos como seres un poco distintos al resto, Antonio lo acogimos ahí y con Lucio Muñoz, Antonio López, Joaquín Ramos y otros más, pues empezamos a tener un grupo de intercambios, de ideas bastante interesantes. El profesorado era un profesorado un poco aburrido, un poco quieto, un poco pasivo, no tenía el impulso de conectar con las ideas internacionales, era un profesorado pues bastante aquietado, ¿no?, aquietado por una polguerra triste y melancólica que había apagado muchos espíritus, en fin, eso fue para mí la idea del encuentro con aquellos profesores, unos profesores rutinarios un poco, ¿no?, tenían buena intención, yo recuerdo que el primer profesor que era la viada, era un profesor de escultura, que efectivamente tuvo una lección esencial para mí como escultor, porque me enseñó a ver el objeto desde los cuatro puntos de vista esenciales que tiene una cultura, nos basábamos en la referencia que daba el caballete y él nos hizo ver eso, yo a mí, ese es el profesor que más me... luego después paseo con otros profesores al recomendador que era el que modelaba del natural, el mismo comentador era un hombre, pues había hecho muy conquistadores españoles, era un escultor poderoso en ese momento, muy respetado, buen escultor, sólido, pero que claro, no tenía la inquietud que percibíamos nosotros que estaba sucediendo en Europa, Antonio Lucio Puñoz, en fin, en los viajes que porádicamente hacía alguno y traía postales y cosas, pues a nosotros nos movía mucho y mucha inquietud y mucha curiosidad lo que estaba produciéndose en Italia y en Francia y esas cosas. Entonces, ese choque de la información que venía es un bretecia, traía por compañeros con unos profesores que no estaban demasiado al momento, al día, pues vamos, hacía que, bueno, tú paras una decisión y que atendieras más a la opinión del compañero que casi a la opinión del alumno. Yo creo que Lucio Puñoz, Antonio Caro, entró allí, la cogimos, estuvo en nuestro grupo y tuvimos la osadía de que cuando Lucio Puñoz y yo acabamos la escuela, nuestros estudios todavía entonces no había acabado, en el año 55 expusimos por primera vez el grupo de Lucio Puñoz, Antonio López y hermano y yo, una insolencia de unos recién licenciados que pedimos la sala desde la Dirección General de Bellas Artes y que nos la concedieron. Entonces, yo creo que esa exposición fue básicamente muy simbólica, muy importante porque Caro nos unió a nosotros de una manera indisoluble. Aquel punto de arranque yo creo que unidos los jóvenes que éramos yo creo que marcó nuestra dirección. Aunque Lucio pudiera desviarse hacia otro lado, pero había una comunión intelectual, conceptual que nos unía a todos. Es decir, no había diferencia entre la abstracción de Lucio y el realismo de Antonio o Bío. En fin, se manejaban claro influencias externas, Lucio pues andaba con el Poclean, Antonio pues estaba con Chagall por Bello en el recuerdo, mi hermano y yo andábamos con el Arturo Martini, Marino Marini, en fin, el arte plastici de los italianos. Todo eso era un conglomerado de cosas que afluían a nuestra mente y esa fue nuestra inquietud, nuestro panorama que no era claro, era confuso, pero yo creo que, por ejemplo, eso era muy formativo porque pienso yo que cuando la enseñanza te la arreglan demasiado, te la dan regulada, perfectamente orientada y no te dejan margen a que tú descubras nada, es menos eficaz. Yo creo que cuando hay una formación en la que tú arrancas buscando cosas, analizando, intentando atrapar esa realidad a la que tú quieres moverte, yo creo que eso es interesante que lo hagas como aventura personal, me parece, no sé. ¿Cómo viviste tu entrada en San Fernando? Bueno, mi entrada no fue en San Fernando, fue en Madrid, nada menos. Yo venía, claro, Julio era de Madrid, Lucio era de Madrid, Paco era de Madrid, Mari, muchos de estas personas que cuenta Julio eran madrileños, aquí ya, estaban familiarizadas con cosas sumamente poderosas, interesantes, yo venía de Tomelloso y aparte de la cultura de mi tío, yo no había visto nada, entonces, bueno, pues recuerdo la visita al Prado con mi tío, ahí me decepcionó el Prado muchísimo, yo le dije a mi tío al salir, tío, me gusta mucho más lo que usted hace que lo que hace que lo que hace. yo veía unos cuadros negros, tristes, a mí me parecía horroroso todo aquello, sin embargo, me deslumbró el Museo de Reproducciones de Escultura, del arte griego, del arte romano, de había cosas egipcias, todo aquello, a mí, la escultura que había allí en reproducciones fenomenales de Escayola, de la historia de la escultura, que ese museo desapareció desgraciadamente, a mí me hizo una impresión ver la victoria de esa motracia, o sea, ver las esculturas, los fragmentos de escultura de filias que están repartidos por el mundo, están allí todos, toda la historia de la escultura importante, de la escultura antigua, estaba en el Museo de Reproducciones que íbamos allí a aprender a dibujar estatua. Aquello no me costó nada, cómo, siendo tan joven, podía tener, sentir tanto entusiasmo por aquellos fragmentos, aquellas esculturas que no debían ser fáciles de entender. A mí me da medida de cómo me ha gustado siempre la escultura y cómo me ha marcado el arte antiguo de una manera natural y lo difícil que me ha resultado la pintura española del siglo XVII. Me costó mucho. Entonces, bueno, pues yo preparé, me preparé dibujando sin profesor, como dice Julio, en el Museo de Reproducciones y con profesor en una escuela de arte y oficios. Y, bueno, pues yo seguía pensando que lo hacía muy bien, no tenía ningún problema. Yo cogía, me ponía delante y me parecía que no me costaba hacerlo. No me costaba. y, bueno, me presenté, me presenté, yo ingresé un año después que Julio. Julio ingresó en el 49 y ingresé en el 50, con 14 años. y, bueno, me parecía que el aprendizaje de la pintura pues consistía en aprender el oficio de pintar. No me parecía que había, que tenía más misterio. Y muy pronto descubrí que para nada era así. Que para nada. Que lo importante era precisamente lo que no era la copia de la realidad, todo lo que tiene que ver con las emociones. Pero, bueno, todo eso hasta un año o dos después no percibí que había, que pasaba eso. Y yo, bueno, pues trabajaba muy tranquilo copiando los modelos que me tenían. ya en la escuela con unos profesores a los que respetábamos. Pero yo, por un lado, con el arte antiguo que a mí me sugestionaba y enseguida empecé a través de libros y de amigos Julio, Lucio que me hablaban del arte moderno. Yo ya al segundo año de estar en la escuela yo ya estaba obsesionado con el arte moderno. El arte moderno no eran lo que hacían los profesores que teníamos. Eran lo que hacían eran gente que vivían pero ninguno estaba en España. Era Picasso, era Paul Klee, eran Henry Moore, era lo que nos llegaba a nosotros con dificultad pero nos llegaba, nos llegaba a través de los libros, de las cosas que oíamos y a mí esa combinación del arte antiguo con el arte moderno y cierta pintura anterior al Renacimiento, la pintura de Piero de la Francesca, la pintura de Manteña, todo aquello a mí me traía loco. Había una copia que todavía la hay en la nueva escuela en la Facultad de Bellas Artes, una copia muy grande de una pintura de Manteña hecha por unos becarios de Roma que yo me pasaba mirándolo tiempo y tiempo todos los días la miraba, yo me parecía que me marcaba un camino todo eso y sin embargo yo iba al Prado y es que cuando tenía problemas iba al Prado y iba a ver a Velázquez, iba a ver a Rubens, iba a ver a Tiziano y claro lo mirábamos con muchísimo respeto porque nos decían que eran los mejores pintores pero no me servían de nada. me sirvieron mucho después en aquel momento pues me sirvió mucho trabajar y yo pienso que el arte antiguo y lo que te señalaba el arte moderno en relación a cómo había que pintar la contemporaneidad a mí me parece que me ayudó a formar cómo tenía a hacer unidad de cómo tenía que ser mi trabajo. Era una combinación muy complicada pero bueno así son las cosas. Quería preguntaros al hilo un poco de lo que estáis expresando cómo fue el encuentro con el estilo que os caracteriza que al final os ha acabado caracterizando en la historia del arte por el que se os reconoce. Es decir el desarrollo del talento exigió sacrificio cuál es el momento en el que de repente os dais cuenta que estáis encaminados y que estáis a gusto con ese lenguaje que habéis desarrollado. Hombre para mí es un momento difícil de definir nos movíamos en la duda constante había problemas de tipo económico y de supervivencia había también el espejismo de que podías trabajar hacer el cargo y vivir en escultura sobre todo que tenía una función pública más definida que la pintura entonces en escultura había una propuesta en la que tú podías desarrollar tu mente y encaminarte hacia eso pero claro eso corría los riesgos de que la obra hecha así no tuviera tu alma tuviera también el alma de algo generalizado de algo que te pedían te demandaba la sociedad te demandaba una determinada cosa y tú querías hacer otra o por lo menos algo con un acento diferente o con una intención más profunda eso es lo que para mí supuso aquel momento y ese el sacrificio estaba en eso en buscar el camino que fuera fiel a tu espíritu lo que tú soñabas lo que estaba dentro de ti que era una penumbra todo te movías en una penumbra en una incertidumbre total no sabías de cierto modo lo que querías pero sí sabías que no querías hacer determinadas cosas esas cosas que no querías hacer son las que yo creo que encauzaron mi vida mi camino me dieron la orientación y efectivamente eso suponía unos ciertos sacrificios son unos sacrificios gozosos no suponían una especie de drama ninguno yo creo que el hecho de ir el domingo tener la libertad yo pues también tuve la oportunidad de apoyarme un poco y de tener una cierta libertad de acción dando clases en artes y oficios yo saqué no saqué la beca de Roma presenté a la beca de Roma los grandes premios que entonces había mi hermano lo consiguió yo no no conseguimos ninguna oportunidad yo tuve solo dos oportunidades la edad te impedía ser más pero no fui a Roma y entonces claro pues me ofrecieron dar clase después de la oposición aquella que tuve no estuve de todo más me ofrecieron dar clases en artes y oficios como suplente como interino y yo daba clases de 6 a 9 lo cual me satisfacía mucho porque me dejaba mucha libertad el día era para mí el día para mí y bueno trabajé en ese terreno dando clases y luego preparando mi trabajo personal que se dilató durante un mismo tiempo en el que estuvo mi hermano pensionado en Roma es decir mi hermano tuvo la pensión en Roma y yo tuve la pensión de artes y oficios entonces trabajé esos cuatro años para preparar una exposición mía la primera que hice en Juana Mardón la trabajé con mucho afán con mucha ilusión entre ellos habéis visto el grupo de la pareja de artesanos que son mis padres el retrato de mi padre como artesano haciendo unas medallas trabajando porque también hice mucha medalla yo hice mucha medalla sigo haciendo las medallas ya de otro colapte el caso es que bueno pues en esa en ese momento yo estuve la satisfacción de poder reunir una obra y exponer y ya creo que se superaron los problemas y las dudas como viviste tú el despegue ese de algo lo que tú ya decías esto hombre esos cinco años que eran seis con la preparación fue una etapa para mí muy larga y absolutamente básica en mi formación yo cuando salí de la escuela yo entré sabiendo prácticamente nada y cuando salí yo ya hacía mi pintura todo ocurrió en esa en ese en ese en ese espacio de tiempo que ahora me parece muy corto cinco años o seis años yo enseguida como al segundo año de la escuela ya estando allí me daba cuenta que copiar las cosas de una manera literal no era la solución del problema yo eso lo percibí rápidamente ¿cómo había que hacerlo? pues yo no sabía cómo había que hacerlo pero no se trataba de copiar exactamente el mundo real yo me he movido siempre en la figuración yo no he tenido nunca ni he hecho abstracto ni he tenido la menor en ningún momento la tentación de hacerlo porque la el arte que a mí me me sugestionaba muchísimo no pasaba de la figuración la extracción yo la he conocido y nosotros la hemos conocido bastante después en aquel momento la modernidad era la figuración pero una forma de figuración que no era la que se enseñaba en la escuela pero que te llegaba a ti y que te permitía digamos era como la llave para poder mirar la realidad de modo que te diera la clave de cómo puede ser el trabajo del arte cómo puedes pasar lo emocional al trabajo porque se trata de eso se trata de que el trabajo la emoción que a ti te producen las cosas en el caso del pintor figurativo pase a la pintura o pase a la escultura y que tenga la suficiente claridad en esa en esa manifestación para que los demás lo perciban y ahí está eso que parece que es fácil se explica muy rápido es una cosa muy compleja muy compleja ahí entran muchísimas cosas entra la pintura que te iba llegando con dificultad de fuera el arte antiguo siempre ha estado para mí como algo protector no ya como posibilidad de que yo pueda sacar de ahí algo sino que como espectador no hay nada que me haya apasionado tanto yo viajaría ahora por el mundo para ver los guerreros de Riaje para ver volver a ver las esculturas del Partenón en en el museo de 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 Londres no no se me ha agotado la 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 capacidad de de entusiasmo por esas cosas y luego me impresiona mucho el arte moderno para mí yo pienso que si yo ahora estuviera pues cerca de la gente que que comienza yo le diría que la clave la tiene que dar el arte moderno sin entender el arte moderno no puedes no puedes no tienes acceso para el arte moderno es el arte del siglo XX es lo que se hace lo que hacen desde los impresionistas hacia acá todo lo que ocurre todo no sé pero gran parte de lo que ocurre es como lo que te permite entender el arte de todas las épocas y nosotros somos somos eso si no comprendemos todo eso si no nos enseñan o no aprendemos a a interpretarlo como podemos trabajar en en un lenguaje que tenga que ver con nuestra época es imposible lo que pasa es que no hay una fórmula claro estabas comentando algo que es en realidad una convención errónea que es que hay personas que piensan que el realismo es como la copia notarial y antes lo habéis comentado que no es la copia exacta en realidad el artista está llevando a cabo una acción de transfiguración alucinante y yo quería citarte además porque en su día me acuerdo comentaste es que el realismo es proyectar emociones en lo visible que a mi persona me impactó mucho mi tío es un pintor maravilloso él no sabía lo maravilloso que era y yo el punto de partida de mi tío que me lo transmitió de que era consistía en copiar la realidad ni a él le valía pero él no se daba cuenta y a mí tuve que rectificar rápidamente porque eso no es así hay que cómo tienes que cambiar en qué consiste la transformación del paso al lienzo desde lo que ves desde la figuración a lo que se llama una interpretación del mundo real en donde cabe la emoción a eso es el gran misterio entonces como es un gran misterio los misterios religiosos y los misterios que tienen que ver con el arte siempre hemos deseado de encontrar la clave y se han creado fórmulas formas más o menos prestigiosas más o menos cercanas a lo que es la verdad de todo eso pero es una labor absolutamente personal con todo ese material tan inmenso que tenemos detrás y que tenemos a nuestro lado y que no solamente es la pintura o la escultura que es la literatura es la vida es la vida completa tienes que crear de todo eso tienes que sacar una forma de expresión una forma de expresión y eso pues hay gente que no le cuesta absolutamente nada le sale solo a mi tío le salió sin darse ni cuenta no se dio cuenta no se dio cuenta de que lo tenía porque nació por la gracia de Dios con ese don tan maravilloso yo a mí me lo he tenido que trabajar mucho porque yo lo que sí tenía era mucha habilidad mucha tampoco tanta porque nadie tiene tanta habilidad pero la suficiente como para sentirte hábil pero cuando me di cuenta que consistía en otra cosa yo me me di cuenta que la cosa había cambiado muchísimo que ya no era todo eso que yo me había imaginado que cómo se consigue cómo se consigue atrapar ese misterio en qué consiste tampoco se trata de copiar a Picasso ni de copiar a no sé quién a los pintores o a los artistas que entonces eran los que nos embelesaban y yo pienso que esa es la gran la gran la situación de donde se juega el pintor todo es ahí en ese en ese recorrido ahí ahí está todo que bueno Julio que nos dices tú bueno hombre cuál era el tema el tema era las apariencias no la realidad la transfiguración la figuración ya bueno el tema era efectivamente esa realidad esa problemática de la realidad yo creo que la realidad es complejísima y supera ese ámbito de lo que son las apariencias está más allá de las apariencias la realidad es todo la realidad es el sueño también es la ilusión es el ímpetu es la energía es el apadecimiento es el dolor es la alegría esa es la realidad la realidad no es objetiva no tiene una forma definida la realidad puede adoptar formas y representarse a través de las formas pero el mundo de la realidad es infinito yo creo que tiene muchos aspectos capaces de atraer una realidad complejísima la realidad no es pasar las apariencias ir más allá de lo que aparentemente vemos por ejemplo ahora yo estoy viendo que claro ese traspasar esa frontera es sugestivo cuando a lo mejor no lo parece que está traspasando nada es decir cuando la cosa está totalmente racionalmente planteada dice esto es lo que estás viendo y esto es así no hay más allá pero si hay más allá en fin el retrato de la familia real de Antonio que parece ser una cosa completamente lógica racional estable sin romper ninguna frontera yo creo que para mí establece una inquietud tremenda me provoca una curiosidad enorme que hay detrás de ese final del cuadro que hay detrás de ese muro imposible de traspasar pero que el silo traspasa la ilusión y el interpretar esa capacidad de la realidad de decirnos más allá de las apariencias Antonio traspasa eso con ese rayo de luz que aparece insólito y yo creo que le da un aire verdaderamente misterioso yo creo que es así como tenemos que ver la realidad superando las apariencias y llegando más allá hay veces que a lo mejor la realidad pues hombre la necesita romper traicionar su apariencia destruirla un poco para que objetivamente no te quedes en ese espacio sino que pase más allá para mí habéis visto un pequeño escultura que se llama el tesoro de Marcela que es el torso de mi hija manteniendo una ilusión es un paquete de caramelo que no existe no existe ya nada no existe nada nada más que la ilusión y se ha hueca el bronce se ha roto se ha desaparecido lo corporal la apariencia eso es lo que yo he querido hacer con el tesoro de Marcela es decir yo no rompo arranco de la realidad siempre soy fiel a la realidad como lo es Antonio y yo recuerdo las frases famosas de un apologista del arte contemporáneo muy interesante como es Wallace Steven el poeta que te dice bueno lo real puede que sea la base pero es la base yo me quedo en eso puede que sea la base pero es la base y entonces y este hombre no es sospechoso de que no ha indagado en la modernidad más acuciante bueno no sé si os he dicho como artistas realistas yo hay una reflexión y vosotros la continuáis es vuestro interés por la realidad es por la capacidad que tenéis de asombraros ante esa belleza pero en esa transfiguración a su vez vosotros estáis generando una nueva belleza que nos atrae al resto yo pienso que si seguimos si hemos elegido no nos hemos oído del lenguaje de las formas reales es porque confiamos en que esas formas pueden albergar la emoción hay una leer a Bacon es muy interesante hay un libro de una conversación muy larga con un historiador que es Silvestre y él habla del milagro de Velázquez como puedes acercarse tan peligrosamente a la reproducción literal de las cosas y que sin embargo el trabajo albergue tanta emoción no poder haber metido la emoción en ese en ese filo tan sumamente delgado de la copia del mundo real y yo pienso que eso es una cosa que yo lo tengo siempre muy en cuenta yo personalmente yo siempre parto del mundo real y no puedo partir de otra cosa y además mido si es un paisaje y si es una figura la mido y trato de acercarme lo más posible y si hay un error un error de medidas yo hago la corrección que haga falta y me demoro todo el tiempo que sea necesario pero yo llego un día yo no pido cuentas una vez que yo ya pienso que el punto de partida es emocionante para mí eso es lo primero cuando empiezo un trabajo que en esa cara en esos muros en esa ciudad en esas formas yo veo la posibilidad de un trabajo mío y me cause emoción y de momento me limito a una vez que he decidido el tamaño y que he decidido ya bueno pues más o menos la luz a copiar las formas tal y como las veo literalmente si es un paisaje literalmente cuento las filas de ventanas todo lo hago exactamente como es allí pero un día llego al cuadro y yo lo veo soso lo veo soso y digo bueno esto no ha salido bien aquí que es lo que ha ocurrido eso a mí me está pasando constantemente por eso yo sé detectar sé detectar qué sitio es ese sé detectar y creo que lo debemos saber estar todo hay algo que tiene que ver con la emoción de la pintura que ya no es se basa en la reproducción del mundo real o se basa en la no reproducción del mundo real pero tiene que ver con el hecho de la pintura si eres un pintor o el hecho de la escultura si eres un escultor con esa emoción de la pintura con esa emoción de la escultura abstracta cuando ves un cuadro de Velázquez cuando ves una pintura de Mondrian notas que se trata de la pintura se trata de la pintura y cuando ves la Benur de Milo y ves una escultura abstracta buena porque no todas las esculturas abstractas son buenas ni tampoco todas las simulativas pues ves que las une esa emoción de lo que es el lenguaje de la escultura que también es otro misterio que es el lenguaje de la escultura porque el busto de Nefertiti no es una reproducción vulgar de un rostro porque tiene habla del universo ese busto habla de la muerte habla del sol habla de toda las cosas que el hombre siente en su corazón porque lo ha podido volcar en un rostro pues ese es el gran misterio del arte también en la extracción porque yo me imagino que cuando Oteiza hace una escultura que a veces transmite mucha emoción no todos los cubos que hacen otros escultores transmiten la emoción de Oteiza porque en Oteiza hay emoción y en otros no hay emoción hay solamente una salida hacia lo fácil hay belleza y verdad pero la belleza a mi me parece algo de muchísimo valor pero me parece más importante la energía y el misterio de la verdad cuando pasa cuando yo en España es una pena pero no hay escultura egipcia no hay escultura de Mesopotamia pero cuando estás en Londres cuando estás en París en los museos de otros lugares ves esas obras de esos hombres de esos artistas ¿por qué? ¿por qué resultan tan estremecedoras? hay belleza en en esas esculturas a lo mejor hay belleza en las esculturas griegas pero allí hay la energía de la vida y el misterio de la vida entonces no es la belleza pero tiene mucha relación Julio yo voy a aprovechar porque esta es una pregunta yo no sé si estas personas que están aquí viviendo con tanta paciencia no quieren preguntar algo porque a lo mejor íbamos más derechos a lo que ellos puedan me parece bien pero yo una última pregunta vale vuestra visita a Altamira y vuestra colaboración en la obra de la escultura de los reyes del patio herreriano o sea cómo fue primero esa impresión del arte prehistórico y también cómo ha sido vuestra colaboración como artista hombre yo lo rupestre me queda un poco difícil es intrincado meterle el diente ese punto misteriosísimo que tiene esa representación del animal vivo del animal que va a suponer la supervivencia del cazador ese mundo turbio e incomprensible me resulta muy difícil me resulta atrapar su verdadero sentido es un misterio para mí no soy capaz de decir nada que me satisfaga siempre me quedará una duda tremenda de que no he sabido atraparlo sin embargo por ejemplo me has preguntado sobre la colaboración en la escultura de los reyes yo ahí sí veo que el mundo está más cercano el terreno que pisamos está más seguro no te hundes en el lodo de lo incomprensible y entonces tengo que pensar en muchas cosas tengo que pensar que el desafío era bonito hacer una obra en colaboración Antonio mi hermano y yo para hacer el retrato de unos reyes era un encargo que me hicieron personalmente a mí para hacer una escultura de tipo decorativo urbano para hacer una escultura para la ciudad yo dije a mí una escultura así de tipo urbano decorativa no sé me gusta más que me provoquéis con algún tema hombre pues nos gustaría hacer una escultura a los reyes dije estupendo y yo pensé que como Antonio había empezado el famoso cuadro de la familia antes de que el encargo de la escultura dije pues lo ideal sería tomar herencia conectar con Antonio en eso y dije pues pongo que sea todo también y que colaboremos los tres entonces bueno eso suponía un desafío cuando el arte moderno se cifra y se asienta su poderío en la personalidad la individualidad son firmas que no se parecen unos a otros para nada y que tiene que ser totalmente original yo pensaba que esta obra pues no iba a ser así no podíamos imponer nuestra personalidad total y completa porque claro nos uníamos en una colaboración que debía de representar un tema si es verdad que pensaba que el tema nos podía unir el tema ya era una directriz clara y precisa de lo que teníamos que hacer un retrato de unos reyes y yo pues pensé y bueno esto seguramente que si nos puede unir y nos puede valorar y nos puede dar impulsos para que hagamos la obra en conjunto y pensando un poco en todo esto claro se habrá de los egipcios de todo pero yo pensaba más bien en una escultura que siempre nos gustó mucho a Antonio a mí y a mi hermano en una escultura medieval que representaba un pues un el cortejo real de de la ciudad que había propuesto hacer una catedral esa es la catedral de Nambur en Alemania la catedral de Nambur en Alemania el áfile el coro está ilustrado con una serie de esculturas preciosas maravillosas que son retratos de la corte son retratos reales allí teníamos pues el retrato de la reina Uta con su marido Herber el retrato de la sonriente Regilindis con su marido Herber el panfilo el zumo el intrigante el que es la personificación de un personaje de Shakespeare yo creo que aquella ilustración de personajes reales tanto es así que incluso bueno Antonio y yo las conocíamos de fotografía yo he peregrinado a ver para después cuando se ha celebrado un centenario de la obra de Nambur he ido allí a Nambur para ver de cerca porque son esculturas empotradas prácticamente en la propia Asire no se puede extraer tienes que peregrinar para verla Antonio me hacía mucha gracia como comentaba en una ocasión que a Humberto Eco le habían preguntado en una televisión estas emisoras un poco divertidas que con quien le gustaría pasar una noche Humberto Eco merendar 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 no la noche merendar bueno no llegaba no pero es mejor déjame decir que en la noche es mejor decir que en la noche es mejor decir porque sabéis que contestó Humberto Eco con la reina Uta con la reina Uta entonces esa reina Uta que además hablando un poco la reconocéis la recordáis a la reina Uta que se levanta el embozo de la capa así vira muy coqueta una cosa impresionante además es el prototipo es una belleza que ha impuesto criterios hasta en Hollywood en fin la reina Uta bueno pues yo pensé que en fin podríamos si no hacer eso por lo menos acercarnos un poco a que esa obra en común tuviera la responsabilidad de representar unos reyes de representar unos reyes democráticos cercanos al pueblo y en esa idea trabajamos juntos con bastante ilusión por hacer una obra que podía ser de los tres pero no ser de ninguno entonces bueno pues atendimos a ese desafío yo lo entiendo así y creo que dio un resultado positivo yo creo que dio un resultado positivo porque bueno no es una obra densa centrada monolítica pero está ahí y al mismo tiempo suave al mismo tiempo dialogante en fin no sé qué decirte más si te gusta bueno y eso Antonio tú que nos puedes decir de esta experiencia con Julio yo vi no conocía la Escuela de Altamira más que de fotografía y estábamos Julio y yo hace unos años ha sido muy reciente la visita a la Escuela de Altamira ya estaban cerradas estábamos en Santander dando un taller en la Magdalena y llegó el director el que lleva todo eso y nos ofreció a abrirnosla para que la viramos los dos los dos solos con él con una linterna nos estuvo enseñando todo con una luz especial estuvimos allí nos calamos porque hay una humedad terrible sí y a mí lo que me impresiona de la Escuela de Altamira y en general de esa pintura primero es que pronto el hombre ya trabajó en lo nuestro que pronto encontró una necesidad de expresar como era el mundo a mí eso me llamaba muchísimo la atención eso podía ser hecho ahora es una cosa que me impresionó mucho que no tiene estilo o sea el estilo surge después en Egipto ya hay un estilo en Mesopotamia un estilo los griegos tienen un estilo ahí todavía no hay un estilo y a mí eso me impresiona mucho entonces siente mucho la vida la vida ha quedado ahí atrapada en el trabajo de esa persona y luego después bueno pues tienes que pensar que tienes 20.000 años o que tiene los años que tiene para asombrarte más pero no es una cosa que te asombre me asombra más pensándolo que viéndolo sí sí y lo de pero pero me impresiona las todas las las los trabajos de esos hombres antiguos en como en como ya como se las valían con unos medios tan sumamente modestos para decir lo que tenían que decir y siempre tenía relación con la vida porque todavía no había una historia allí allí no había influencias allí era directamente todas sus experiencias todos los peligros de la vida todas las ansias de la vida allí estaba reflejada en esos animales cómo aprovecharon los relieves del techo para dar volumen a los animales es una cosa verdaderamente asombrosa sí y la colaboración con pues fue para mí fue una cosa de las bonitas de mi vida yo era de los tres el que más creía en que se iba a salir porque yo a veces me harto de trabajar solo y yo creo mucho en la posibilidad de sumar fuerzas porque se hace en la arquitectura se hace en el cine se ha dejado de hacer en la pintura en la búsqueda de la voz individual pero ya la tenemos ya la tenemos día tras día años y años entonces en un momento reunirnos reunirse personas que se quieren que se gustan en la solución de algo que va en la misma dirección a mí para mí no fue difícil no lo dudé en ningún momento empezamos bueno con las fotografías a los reyes fuimos Julio y yo eso lo hicimos Julio y yo Paco no quiso no quiso ir cuando los reyes nos quitaron allí en la zarzuela era una tarde de Julio con un calor que hacía que te morías y allá apareció la rey y la reina como a las cinco de la tarde el rey no podía abrir los ojos venía de una comida y en la primera fotografía está con los ojos cerrados yo cada vez que veíamos esas fotografías era y llevábamos una lista y unos compases por si acaso nos atrevíamos a decir si se dejaban medir porque pensábamos que si no hubiera unas medidas concretas de casi de todo lo que se pudiera medir pues las discusiones iban a ser enconadísimas sí, claro, claro claro entonces pues no sé cómo lo preguntamos y estaban encantados no 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 encontraron ninguna ninguna no nada dijeron que muy bien y empezamos yo iba con la medida con el compás me acercaba pues al tobillo a la rodilla a la cara del rey a la bueno las orejas todo lo iba midiendo trasladaba esa medida del compás a un metro y Julio lo apuntaba y bueno pues habría como 40 o 50 medidas el rey o la reina oye lo que pasa es que yo creo recordar que en una ocasión Antonio que iba con el compás me lleno entonces me dio a la reina desde aquí y la reina muy chusca dijo un metro sí ella 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 tiene ella piensa que tiene muy ancha las quejadas la reina claro nosotros teníamos la idea de que claro las medidas era un punto de arranque en el que no hubiera la discusión posible nos daba el dato exacto de lo que teníamos que hacer ampliándola porque el tamaño es el doble del natural entonces ampliábamos esa medida pero claro llegó un momento en que nos traicionó un poco ese empeño entonces el empeño era medir todo y yo medir nada no medir nada a ver si podíamos hacerla desde una impresión así emotiva entonces pues ocurrió la cosa que en el boceto no nos dimos cuenta y el rey y la reina pues mostraban una altura muy semejante muy igualadas y por qué sucedía esto porque claro el rey es mayor que la reina tiene más altura pero lo tienen las piernas y al estar sentadas sobre un mismo butaca se quedaban muy igualados entonces cuando estábamos en el trabajo ya grande definitivo vimos que había que acentuar el carácter prepotente del rey había que darle una presencia que significara entonces toda esta parte de aquí arriba hubo que subir 8 centímetros despreciando las medidas yo creo que se subió porque claro tú también en base a que tú no hemos tomado suficientes medidas esa medida esa medida es que no estaba tomada a mí me impresionó mucho cuando me acerqué al rey a una distancia que era la distancia a la que se acercaría la reina y es que era muy impresionante para medirle esto cómo era la cabeza del rey con un cucurrucho que tiene aquí una cosa muy aguda en el cráneo esa cercanía ya antes de empezar la escultura a mí me impresionó lo recuerdo mucho fue un privilegio enorme todo eso y eso que di cuenta a Julio que se quedaba el toras pequeño el toras del rey pequeño de altura es que nos olvidamos de medirle desde aquí hasta aquí esa medida no estaba no la teníamos y eso provocó muchísimas discusiones no pero yo creo que en cuanto lo medías ya se dejaba de discusión ahora lo que ocurre también era un poco confusión que provoca la idea porque en unos momentos cuando ya se inauguró y bueno Antonio comentó pues al rey le dijo en una ocasión he estado trabajando en sus zapatos en fin y yo pues me dieron y me dijo el rey y dice bueno pero bueno vamos a ver te decís que esto es ocho veces mayor que mis zapatos y pues puso su zapato al lado y dice pues no no parece digo si una vez dos veces tres veces cuatro veces cuatro para abajo ocho veces o sea doble son ocho veces mayor de volumen no en fin no se lo creía que pudiera ser ocho veces más gratis bueno son oye pues ahora si os parece si vamos a abrir ese turno de preguntas de los alumnos porque seguro que estaban deseando hacer preguntas tenemos por ahí el micrófono si aquí hay una pregunta buenas tardes yo lo primero quería darles muchísimo las gracias por haber venido a explicarnos o a contarnos un poco a nosotros porque me parece algo súper generoso y de verdad muchísimas gracias y mi pregunta es hablando sobre lo que han dicho antes de encontrar el detalle del misterio y de la verdad en la pintura y reflejarlo y cómo se oculta en la realidad mi pregunta es si creen que ese don que tienen para encontrarlo y poder mostrárselo al mundo si creen que es algo innato que han nacido con ello o si por el contrario se lo ha dado su experiencia y su vida y también otra pregunta que deriva de esta si se podría fomentar esa sensibilidad en la sociedad con la educación o algo así gracias bueno ahora a este tan son bien con la cercanía de mi tío que era un hombre que sabía muy poco que no tuvo becas que no no tenía libros o sea lo que era la gracia de Dios que le tocó y lo convirtió en una persona capacitada para hacer eso era un poco como el hombre de alta mira pues yo pienso que hay una gracia que se nos tiene que dar pero aunque no sea más que para poder gozar del arte como espectador está muy bien aprender no para hacerlo sino para verlo en los demás para ver la maravilla que es el arte para ver la maravilla que es Bach para ver la maravilla que es todos los trabajos que se han ido realizando nada más que como nada más que para poder tener la posibilidad de acercarte a eso y poder hacer una lectura de todo eso con más conocimiento ya merece la pena saber cuanto más mejor como ya la inocencia la hemos perdido lo que nos salva es el conocimiento yo creo mucho desde luego en la gracia en la gracia inicial y se supone que todos los que se inician en esta pues la tenemos la hemos tenido y luego pues está pues el aprendizaje o el el ver como lo han hecho los demás y acercarte no para imitarlos sino por el placer de verlos yo ya no yo ya sé que no voy a aprender nada pero yo disfruto muchísimo viendo a Balthus viendo hay una exposición ahora en Mafre en Madrid está Iacometti Balthus y Derén pues verlos es una maravilla tres personas que las podíamos haber conocido nosotros a Derén a lo mejor no pero a los otros dos sí entonces poder acercarte al lienzo o a la escultura y ver o al dibujo y hacer una lectura como un como como un idioma que conoces eso es algo que a mí me parece lo mejor casi lo mejor de mi vida más todavía que hacerlo yo entonces yo pienso que el aprendizaje el acertarlo que hace falta ser ayudado ahí pues me parece muy importante porque si no tienes unos guías hay tanto tenemos tanto es tan inmenso toda la riqueza que hay detrás de nosotros que si alguien no te señala un poco no te limpia un poco todo eso es que ¿a dónde te acercas? a lo mejor vas a lo peor a lo que más se habla a lo que más lo que más ruido hace y bueno es así o no es así a lo mejor no es lo que más ruido hace o sí entonces tener unas personas que nos vayan guiando yo lo veo crucial crucial lo veo importantísimo en mí fueron un poquito los profesores y mucho los compañeros en mi caso fue así yo tuve a pesar de lo joven que era un instinto para acercarme a quien me iba a enseñar que es que no me he equivocado nunca yo me he equivocado cuando se han acercado a mí pero cuando me acercaba yo nunca me he equivocado y iba aprendiendo poco a poco poco a poco iba aprendiendo muy bonito aprender Julio ¿quieres acercar algo? bueno hombre yo creo que a tu pregunta yo no puedo estar seguro de nada no se puede estar seguro del todo en que vas a poseer ese donde atrapar ese misterio yo creo que eso no lo tiene nadie yo por lo menos no lo siento así pero si siento una cosa siento que un bajel de cosas un conglomerado de información que has acumulado durante tu caminar por la vida y durante tu contemplación del arte te posibilita para ver algo para ver algo a lo mejor más allá de las apariencias entonces eso es en lo que confío para que pueda formar conformar esa obra que aparenta descubrir el misterio solamente son la formación que ha dejado el pozo que haya dejado en ti lecturas importantes poetas muy agudos y muy interesantes que han llegado a tu alma músicas que has escuchado que te han emocionado tan enervado te han llevado a un terreno superior a la realidad tan elevado de la vida yo creo que ese evangel de cosas son las que quizá a lo mejor sin una conciencia clara te dan las claves te dan la aventura de hacer algo atrevido entonces en ese momento es cuando a lo mejor se te ocurre algo pero porque tu espíritu está en alerta tu espíritu está con las centenas puestas para ver si captas algo que sea insólito y nuevo y a ver si es capaz de decir eso para mí ese es el motivo el motivo es estar alerta confiando en que esa formación te respalda y atrapar aquella cosa que a lo mejor la puedes expresar haciendo una pirueta mental no sé si te lo he expresado bien o no yo pienso que hay dos familias en el mundo de los artistas el que lo hace solo parece que no necesita a nadie y el que necesita a los demás yo soy yo he necesitado a los demás yo tengo la impresión de que yo solo no hubiera podido hacer nada que hubiera tenido absolutamente ningún valor y yo entonces creo mucho en la educación en la buena educación creo totalmente en eso y sé que existe lo otro porque lo he tenido al lado mi tío era así era esa esa persona que sin saber nada a los 19 años después de salir de una enfermedad en Tomelloso en el Tomelloso del año 21 se hizo un autorretrato de cuerpo entero que es impresionante es como más o menos lo puedes colocar al lado de Dalí que sabía tanto es decir que por un impulso suyo por un instinto por como quieras llamarle llegó al mismo lugar yo he llegado a través del aprendizaje y confío mucho en el aprendizaje porque para mí ha sido un placer hacerlo es casi lo que más me ha gustado el aprendizaje luego después el trabajo es un es un lío todo lo demás es un lío pero aprender es gratis depende de nosotros depende de nosotros amigos animaros a ver vosotros como ya artistas hola y que bueno vosotros como ya grandes artistas y todo eso como para tomaros de inspiración y referencia que consejo nos podríais dar a los que esperamos llegar a ser grandes artistas en el futuro que nos diríais que os hubiese gustado que os hubiese gustado mira yo yo te daría una lista de pintores que para mí han sido maravillosos de pintores o de literatos o de cineastas o de escultores o de arquitectos o de arquitecturas yo haría la lista te diría mira a Andre White mira a Hopper hablando de la figuración que es lo que parece que está más escondido todo la figuración es algo que está ahí metido en los rincones lo otro pues Andy Warhol todo eso está muy a la vista y llega a todos de una manera natural pues iría señalando pues ir a ver a Balthus como copia a Cielo de la Francesca por ejemplo y como Deren copia a Bruegel el Viejo hay dos copias bueno todo eso ver como trabaja Giacometti todo eso bueno del arte antiguo en fin Velázquez bueno pues Itavela Velázquez yo lo de Velázquez es algo que hay que ganárselo con la vida lo otro todo esto es lo fácil lo fácil de conectar yo encuentro que lo fácil de conectar para nosotros es lo contemporáneo es todo lo que es de nuestra época el arte antiguo como dice Julio de la Jueva de Altamira es un arcano que llegar hasta ahí tienes que ir hacia atrás un montón de kilómetros y lo otro a mí entender a Picasso no me costó nada a mí me costó entender a Velázquez y entender a Goya y entender a Zilbarán yo lo he entendido ya ya con a los 40 años o a los 25 no sé mucho después yo pienso que el arte moderno es muy está hecho casi para ser entendido tiene para nosotros hablo de nosotros no la gente que no está en el aprendizaje de todo eso que dice que eso no lo entiende para nosotros es lo fácil de comprender y es muy muy importante llegar a adquirir ese conocimiento porque es lo que nos va a permitir caminar hacia atrás yo pienso que si no entiendes todo eso ¿cómo vas a entender a Velázquez? piensas que piensas que lo entiendes porque te gusta y lo comprendes a la primera pero encontrar el secreto de ese trabajo eso es muy complicado yo empezaría casi por el arte moderno pero bueno por donde fuera da igual Julio bueno hombre yo creo lo has pedido un consejo una especie de orientación mágica para eso yo creo que eso es difícil pero yo si me atrevo a confesaros una cosa creo que debíais de tener paciencia y sinceridad paciencia porque la cosa se tiene que dar paulatinamente descubrir las cosas con serenidad y que sea sobre todo seáis originales seáis vosotros vuestro interior lo que os mande descubrir las cosas encontrar las cosas sin ese afán interno sincero y que obedezca vuestro corazón yo creo que vais a hacer poco o podréis hacer descubrimientos ajenos de prestado yo creo que debéis tener sinceridad analizar en vuestro profundo ser ser sinceros consigo mismo y pacientes y buscar lo que os paulativamente podéis ir descubriendo efectivamente una información arrimaros a lo que más os guste leer en la obra de los demás ese posible intuición que tenéis a lo mejor vais a encontrar el camino os va a encauzar efectivamente el arte contemporáneo indudablemente os ayuda mucho porque es nuestro tiempo es la expresión de nuestro tiempo pero yo también pienso que eso el arte antiguo tiene valores permanentes y que todavía seguimos hablando de los griegos todavía seguimos hablando de Velázquez y de los clásicos entonces bueno ese entende cordial entre el pasado y el presente yo creo que es el que debe de orientarlos un entende cordial no de contrarios sino de complementarios y yo obvio porque sigáis viendo eso y seáis sinceros y lo que más os guste os oriente sinceridad y paciencia yo pienso que ver como se las han arreglado nuestros tíos nuestros abuelos es muy importante saber que ha hecho Giacometti como empezó Giacometti como porque él ha vivido todo eso que vosotros estáis viviendo lo ha vivido Giacometti por donde se empieza que es lo que tienes que hacer que es lo que tienes que contar que historias tienes que contar todo eso en el arte contemporáneo está muy presente porque no es un arte de encargo en el arte de encargo piensas por qué Miguel Ángel hizo el juicio final porque se lo encargaron pero todo lo que es el arte contemporáneo ha surgido por la voluntad de la persona que lo ha hecho y ahí las claves del movimiento de cómo se hacen las cosas están muy evidentes y a mí me parece muy importante conocer bien todo lo que ha ocurrido en el siglo XX que es mucho y hay cosas que llegan a nosotros más de la cuenta y otras cosas que es que hay que buscarlas alguien te tiene que señalar el camino porque están escondidas ahora recuerdo yo haber leído un peregrinaje un camino de perfección de Giacometti que es bastante significativo Giacometti comienza su análisis de la obra italiana en Venecia entonces Tintoretto le obsesiona el Tintoretto los arrebatos románticos y barrocos el Tintoreto el color del Tintoretto le tiene obsesionado le ha absorbido el seso pero va caminando hacia el centro de Italia y entonces descubre al Giotto y el Giotto le anula a Tintoretto ya no sirve para él Tintoretto descubre nuevas cosas nueva visión de la realidad con más profundidad y parece que ya ha encontrado su camino y sigue caminando hacia abajo y entonces resulta que lo último que encuentra y que es el motivo de mayor emoción es el Cimabue el Cristo de Cimabue Cisco de Cimabue es la meta espiritual de Giacometti y si veis un poco esa esencia de ese Cristo vamos no completo veis que Giacometti toma algo toma algo de ese misterio porque en esa figura en esa exposición que no tienen los grandes Giacomettis pero que es muy interesante que se está celebrando ahora en la mafre debéis de verlo debéis de ver como el peridinaje como Giacometti persigue algo fundamental y hace unos dibujos insistiendo analizando las esculturas egipcias analizando las esculturas gregas analizando el renacimiento dibujos de obras de Donatello dibujos de las tumbas de Miguel Ángel en ese dibujo insistente buscando la forma obsesionado por atrapar algo y después bueno tenemos una figura mágica de un hombre que se tambalea una de esas esculturas delgadísimas que se tambalea ese tambalearse como que significado tiene todo ese caminar y encontrar el tema en ese hombre que se tambalea me parece mágico que se rebusca a esa esencia de las cosas yo puedo incidir en una cuestión de la pregunta la vida y el trabajo y el sacrificio en el taller porque estéis hablando de inspiraciones pero luego hay una transpiración o sea luego eso como ha sido vuestra no es por cuantificar ocho horas al día eso es mano de santo sino cual ha sido vuestra experiencia una vez que ibais a una exposición volvíais al taller al estudio con hambre de empezar a como bueno pero siempre se ha dicho que la inspiración debe inspirar de atraparte trabajando de quedarte trabajando no en otro lado no en otro lado en fin bueno yo creo que no se que decirte yo yo para mi es ilusionante algo y luego que el sueño que tengas en ese momento ocupada tu mente se asimile a algo no se encuentre relación con lo que has visto y con lo que estás soñando yo creo que ese es el mayor impulso que puedo recibir yo creo que yo soy ya voy siendo muy mayor ya voy siendo muy mayor ¿no? y entonces pues no sé parece que la jubilación te da otro mundo te proporciona otra visión estás jubilado de todo de la vida de todo pero ya no sé eres espectador de algo maravilloso que ya no tiene compromiso con nada estás liberado de muchas cosas y yo creo que eso te hace soñar con mayor libertad y no sé si a lo mejor te lleva a hacer un despropósito pero bueno a lo mejor es un despropósito maravilloso yo lo veo así puede ser que los despropósitos de una gente muy mayor sean maravillosos pienso en esa obra de la gente mayor mayor Donatello Donatello que ya ha sufrido ha sido famoso ha tenido una trayectoria muy esplendorosa pero cuando llega a Venecia después de su viaje en Padua pues encuentra que su terreno lo ha chilominado que están escultores modernos como de Sideres en Tiñano que es más limpio más elegante y tal y que le anulan un poco los trabajos pero entonces hace un púlpito ese con un enterramiento de Cristo una resurrección de Cristo disparatada es como es resurgir de un por diosero de una tumba yo lo veo rarísimo esa resurrección de Cristo tremenda ajado por todos los lados doliente por todos los sitios para mí eso es como esa última pirueta del viejo que parece que es que lo hace con cierta torpeza el modelado es mudo pero claro que fuerza tiene una fuerza increíble bueno me llamo Belén y os quería preguntar que cuando os enfrentáis a la realidad porque queréis bueno no sé si decir copiar o interpretar algo como punto de partida que introducís de extraordinario que tiene vuestra obra único que es ese aspecto único que tiene vuestra obra que no tiene la realidad o sea que introducís porque al final sabes que estás como nuestra alma si pero yo veo eso tu alma tu alma lo que eres tú todo lo que te pertenece a ti que no puede ser de los demás eso es lo que tú pones eso es lo que tú incorporas ese es el arte ese es el arte ¿cómo hay que hacer? ah pues por eso yo pienso qué medios hay que hacerlo pues hombre si eres un pintor figurativo yo pienso mucho yo creo mucho en la educación esta exposición de los tres artistas de Giacometti y Balthus y Deren se nota que es una gente que sabe muchísimo que está en París allí está ocurriendo todo allí lo tienen está todo a la vista está en Louvre que es como el universo y notas como van de un sitio a otro en una habitación de un metro no tarda nada en llegar al lugar contrario en aquel momento están todos muy impresionados con Cezanne allí hay un cuadro de Giacometti que está hecho a los 18 años yo pienso que es la primera la pintura más antigua de los tres y está muy basado en Cezanne muy basado en Cezanne Cezanne digamos que les alertó de lo que debe de ser la pintura o sea en Cezanne dice una manzana es muy importante es maravillosa pero yo quiero hacer una pintura con esa manzana y eso cambió la pintura nos alertó después llegó la abstracción pero ese ese sentimiento de que tú tienes que poner a través de la de la materialización de la pintura transformar la manzana y volcar ahí algo sutil que no no hay forma de hacerlo de una manera irracional es completamente irracional que es lo emocional ahí lo ves muy claro entonces yo pienso que conocer cómo lo han hecho los demás me parece muy importante yo pienso que los demás se han acercado a lo que les gusta es una relación amorosa a quién te vas a acercar de dónde va a salir la vida pues acercándote a algo que va a sacar de ti todo lo más profundo todo lo más irracional y todo lo más intenso entonces pienso que bueno pues cada cual debe fabricarse su mundo el mundo que tenemos alrededor es casi lo que lo que está a mano de todos como después lo hacemos nuestro y lo diferenciamos de cómo los demás lo construyen es ya el gran misterio pero yo pienso que en el poeta yo pienso que cuando la persona no estamos pasados tenemos varias preguntas no es que ya se me ha olvidado de que está pienso que es muy importante conocer el arte de los demás el arte bueno de los demás es muy importante creo que es absolutamente importante yo noto que hay un tipo de arte español de un español muy bueno con muchísimas facultades que no sabe mucho y un arte un arte de los españoles que han salido que fueron a Francia y que aprendieron allí a moverse y los secretos del lenguaje del arte perdieron cosas pero es muy importante hacer ese recorrido hay que buscar hay que buscar el conocimiento yo pienso eso y luego después una vez que ya tienes el conocimiento ya no es difícil pienso yo encontrar dentro de ti qué gesto tienes que hacer qué lugar o qué espacio es el que tú vas a necesitar para poder transformarlo en una pintura en una escultura o en una obra digamos artística si no unas instrucciones concretas tenemos por ahí al fondo otra pregunta hola si se oye que yo déjate sobre todo preguntar después de de todo lo que nos habéis contado sobre la lo que había más allá del propio realismo de las obras sino de lo que queríais transmitir es la relación que hay entre las emociones que tiene el propio hombre con por ejemplo la figura del hombre en el caso de Julio o por ejemplo como hay que ser algunos cuadros de Antonio López luego esos cuadros de la la vida vacías que al fin y al cabo me transmiten un sentimiento parecido a los cuadros romanticistas de Freire es la relación entre las emociones de López yo no me he enterado muy bien acerca de la aplicación de la emoción donde está en la realidad en mi caso yo hablo de mí yo no me puedo acercar como punto de partida para un trabajo mío sea de un dibujo sea de una pintura o sea de una de las esculturas que yo hago si no me interesa mucho el sujeto lo primero es localizar qué lugar qué cosas son las que te pertenecen a ti las que las que van las que te pueden servir a ti como punto de partida para hacer el trabajo para mí eso es primordial yo antes de empezar de llevar el cuadro y el caballeta a la gran vía y darme esos madrugones yo lo vi al amanecer y aquello me conmovió de una manera inmensa y yo pensé aunque me salga mal algo quedará de esa emoción que a mí me causa la realidad lo primero es que la realidad te emocione y sepas dialogar con ella yo quería hablo de mí yo quería acercarme a mí me sugestionaba tanto aquello me parecía tan grandioso me parecía tan emocionante tan misterioso que yo quería hacer un trabajo que fuera lo más literalmente cercano a aquello lo que pasa es que aquello cambiaba muchísimo a cada momento estaba cambiando es un amanecer no dura nada entonces en ese mecanismo en esa batalla que estableces con el mundo real ahí sales sale lo tuyo sale lo tuyo todo eso amasado a partir de la emoción que te produce el mundo real si no te emociona si no te emociona la persona ¿cómo te vas a acercar a ella? yo pienso que Cezanne cuando pintaba las manzanas ahí veía los planetas veía lo que vemos los demás y más y sobre todo tenía la conciencia de que debía aquello de convertirlo en pintura yo la copiaba yo copiaba todo aquello fielmente corregía y estaba allí pacientemente midiendo pero yo de vez en cuando me lo llevaba a casa y yo hasta que no le vi que aquello era una pintura yo no vi que había allí ese misterio de la pintura que asomaba un poco yo no 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 estaba seguro de que estaba consiguiendo nada pero sabía que lo iba a conseguir ¿cómo no lo iba a conseguir si estaba emocionado ante aquello? yo confío mucho en esa relación emocional con las cosas me parece lo primordial y a partir de ahí ya es el trabajo muchas gracias bueno mirad yo no sé si contestaré con eficacia lo que tú propones interpreto que la pregunta es muy aguda y muy profunda y bueno no sé sueño con algo creo que estás hablando de ese misterio que por qué razón se nos hace tan atrayente tú también lo hiciste la pregunta en ese sentido cuál era lo que atraía en ti que te veías que el cuadro la obra de realidad tenía más belleza que la propia realidad era esto lo que tú más o menos querías decir y yo creo que vas un poco también tú es decir esa belleza que vemos en la obra y que parece ser que en la realidad se ha evaporado se ha eludido se ha disuelto no existe yo creo que el arte siempre tiene la capacidad de rememorar de traer a la memoria algo que hemos convivido y esa es la capacidad de encanto que tiene que nos hace vivir algo que ha desaparecido siempre es a título póstumo siempre hay algo que ha pasado Antonio no puede coger la realidad porque en el momento en que está terminando de pintar esa realidad ya ha pasado es otra esa capacidad de evasión que tiene la realidad da la obra en el canto de que has atrapado un pasado y yo creo que ese rememorar porque es una cosa que no es la plenitud de la realidad es las carencias de la realidad cuando te falta esa realidad resulta que la obra toma ese lugar y se hace protagonista de tu sueño creo que es eso lo que quería decir respecto muchas gracias pero hay más preguntas sí yo quería hablar de ustedes hacen obras que están muy relacionadas con la realidad y quería ver cuál era su opinión sobre el arte contemporáneo de obras más conceptuales que tal vez utilizan nuevas tecnologías o van acompañadas de un discurso y que no necesitan de las habilidades o las actitudes que ustedes aplican en su arte y pues eso saber su opinión sobre por un ejemplo por un ejemplo pues en Arco se pueden ver miles de ejemplos yo creo o a ver yo no he estado pero por ejemplo me viene una que no nos podemos mover un cubo lleno de escobas sí y que yo creo que tiene que ir acompañado de un discurso para entenderlo porque o de al menos del título porque es que si no si alguno se pregunta ¿qué es esto? o me están estafando o es algo de verdad que si lo piensas tiene sentido y es otro tipo de arte completamente distinto yo diría su opinión yo pienso que no todo lo que se hace en el arte es una cosa que pueda tener valor sobre todo un valor para cada uno de nosotros yo no voy a quién somos nosotros para negar nada pero yo pienso que tenemos el derecho a acercarnos a lo que nos parece más más consistente o más más emocionante o de más o de más mérito yo lo de las escobas concretamente yo no sé a qué se refiere por ejemplo la fotografía la fotografía que se retiró de Arco para mí no tiene ningún valor a mí no me gusta decir las cosas así para mí no tiene ningún valor me parece que es un valor menor es un valor menor tiene el valor de señalar algo pero yo no veo ahí un trabajo que se acerque a lo que debe de ser el trabajo del arte eso lo puede decir un periodista perfectamente tiene valor pues claro que tiene valor pues sí si es verdad tiene valor si a lo mejor ni siquiera es verdad a lo mejor no tiene ningún valor pero tiene valor todo yo pienso que nada sobra lo peor de todo es que haya unos elementos que pueden ser los mejores o no que borren todo lo demás es lo que me parece injusto yo creo que no hay en ese sentido suficiente justicia todo se vuelca todos los focos van en una dirección que es justamente esa un poco pues vamos ya finalizando había una última pregunta aquí bueno hola muchas gracias por venir y yo voy a ser breve porque no tenemos mucho tiempo entonces mi pregunta es o sea tú cuando empiezas una obra como que estás muy inspirado y motivado al principio pero con el tiempo esa motivación se va no sé se va como agotando en plan te vas cansando a lo mejor un día ves esa obra y ya no te gusta tanto entonces ¿cómo mantenéis esa inspiración? yo en mi caso en mi caso hay hay una relación digamos si se puede hablar de una relación al trabajo que se acaba antes de terminarse entonces se queda inacabado es como una relación personal con una persona que te deja de gustar y te apartas buscas otra cosa yo no le doy ninguna importancia a eso lo peor es que te deje de gustar la pintura o sea si te deja de gustar la pintura ya tienes que pensar a ver por dónde vas a salir pero si lo que pasa es que el bodegón que estabas haciendo pues te desilusiona las manzanas se han podrido pues lo dejas ¿qué va a pasar? nadie tiene por qué saberlo siquiera lo importante es que siga vivo el entusiasmo el amor o el interés por este trabajo eso es lo que es importante y que aguante todas las dificultades de la vida que no solamente son las dificultades de falta de dinero pueden ser muchísimas dificultades o sea que siga viva esa llama ese entusiasmo por hacer ese trabajo tan absurdo que es este tan irracional es un misterio pero hay gente que lo mantiene por eso estamos hablando aquí bueno mira yo tenía que contestarte algo creo que no sé si lo acertaré o no pero efectivamente la obra pasa tiene una subbiografía tiene su caminar emprende una vida nueva cuando tú acabas una obra y existe ahí y está sufre un momento de crítica a lo mejor de abandono porque tú como autor a lo mejor estás poseído por otro sueño te pide otra obra tu atención entonces esa obra queda un poco asorbecida en el regazo del tiempo se oscurece va a un rincón de tu estudio y de tu memoria pero sin embargo tengo que confesar que a mí en muchas cosas en muchas ocasiones la obra muy antigua de mi juventud me ha venido a ser nuevamente apreciada porque parece que es de otro ya no es tuya tú ya no estás buido en toda la lucha que supuso para ti hacer esa obra y sin embargo ves unos valores en ellas limpios puros de juventud de entusiasmo que a mí me gusta la obra no se acaba vuelve a surgir yo lo digo esto porque yo hice una escultura que no habéis visto ahí que se llama Los escaladores de la pared norte que es una escultura que la hice muy obsesionado con una aventura humana de unos escaladores italianos que mueren en el Mont Blanc enterrados en la nieve le hice aquella figura un poco obsesionado estaban medio enterrados en la nieve surgían querían surgir de aquella avalancha que nos había invadido y esa escultura la vendí se fue se fue ahí a Suiza un colegista la tuvo y pasados 10 años apareció en una galería en París y Juana Mordó que le llamó el de la galería de París le dijo que era el galerista con el que estaba mostrando y yo le ofreció que la compara a Juana Mordó Juana Mordó le dijo no yo no compro yo tengo a Julio y no me basta no compro esculturas de Julio pero a mí me lo dijo y me la compré yo pues la compré yo porque tuve la sensación de que aquella pieza era una pieza única no había hecho copia y tenía nostalgia de ella y efectivamente me la recompré también un poco hay que confesar con afán de especular con ella y ahora me hago copias y puedo vender más y sacar más dinero yo pagué cinco veces más de lo que me dieron también es verdad y entonces me llega al estudio veo que esa pieza había sido hecha en unos años muy entusiasta muy entusiasta por mi parte porque era el principio de mi quehacer eran los comienzos y empezaba la resina de poliéster a estar presente en la obra de los artistas la resina de poliéster es un invento bastante moderno y yo lo hice en mármol mólido aglutinado con resina de poliéster pero resulta que todavía caminábamos en una incertidumbre no sabía cómo había que tratar los materiales y hice un modelo en barro los escultores los escaladores hice un molde en escallola para hacer molde perdido romper el molde pero no le pude poner bien no le supe hacer el aislante prelo y entonces resulta que el negativo de escallola se me pegó todo el resina de poliéster y cuando fui a romper el molde perdido a romperlo con el formol lo tuve que romper del todo casi al final arrancar la escallola con una navajilla todo esto dio a la obra una impronta completamente azarosa y nueva emocionante y cuando yo la recuperé después de comprarla dijo esto es imposible de repetirlo y ya la he dejado sin hacer copia y ni nadie la guardo en mi estudio para que el día de mañana esté en algún museo yo creo que eso os indica un poco que la vida la obra tiene su vida independiente de tus afanes y que algunas veces pues se te viene de nuevo y encuentras un nuevo impulso en ellas y nada más bueno amigos sé que además sale el autobús os quiero agradecer mucho vuestra asistencia sobre todo agradecer a estos dos grandes artistas que han demostrado también tener una grandísima talla humana y bueno pues ofrecerles nuestra admiración con un aplauso gracias 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 muy bien muy bien muy bien gracias 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 gracias